hola a todos bienvenidos a su canal listo profe en este objeto de aprendizaje hablaremos sobre el siguiente tema la letra técnica se escribe siguiendo los trazos verticales horizontales inclinados y circulares para desarrollar habilidades y estresas en la ejecución de letreros debemos de realizar una práctica continua de cada una de las letras para ello trazaremos palabras que empiecen con la letra e estrella elefante escalera espejo e erizo Escoba Esponja Espada Extintor Esmeralda Esmeralda Si te ha gustado dale like y comenta que te ha parecido este tema Suscríbete al canal listo profe Activa la campanilla y muchas gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video